Bienvenidos a este curso-taller de formación de docentes en aprendizaje basado en problemas. Este curso-taller va a ser impartido por varios tutores, entre ellos la doctora Guadalupe Soto, que ustedes conocerán, y un servidor, Adrián Martínez González. Soy profesor definitivo de tiempo completo de la Facultad de Medicina de la UNAM. Hice medicina general como clínico durante varios lustros, estuve ejerciéndola, y posteriormente hice el posgrado en salud pública, en medicina preventiva, y actualmente estoy a cargo de la dirección de evaluación educativa de la UNAM. Para mí es un gusto, es un privilegio dirigirme a profesores que están interesados en la educación médica. Este curso-taller tiene como objetivo fundamental que ustedes conozcan y experimenten el aprendizaje basado en problemas, ya que esta estrategia, esta metodología, requiere de capacitación. No nacimos sabiendo todo, sino tenemos que profesionalizarnos en estrategias docentes, quienes nos dedicamos a ella. Vamos a analizar algunos fundamentos teóricos y metodológicos que facilitan la integración del conocimiento en la mente de los estudiantes, así como el desarrollo del razonamiento, con el propósito de aclarar o solucionar problemas de salud, ya sea a nivel individual o a nivel colectivo. Y para ello vamos a utilizar esta extraordinaria, yo diría, estrategia llamada Aprendizaje Basado en Problemas. Y todo esto con el fin de profesionalizarnos cada vez más en la función del tutor, para que cuente con la información y el conocimiento suficientes para realizar las funciones y las actividades que realiza un tutor con esta estrategia. Además de ello, veremos algunos aspectos sobre cómo estructurar y diseñar los casos o los escenarios que utilizamos en el Aprendizaje Basado en Problemas, así como algunos elementos básicos de la evaluación en el Aprendizaje Basado en Problemas. Entonces, estos contenidos que vamos a ver durante este curso-taller, pues va a ser posible con ello que ustedes puedan estructurar los casos o los escenarios que podemos utilizar con los estudiantes. En relación con el contenido que vamos a ver, pues vamos a ver tres grandes aspectos. Los principios, primero, del Aprendizaje Basado en Problemas, es decir, ¿qué es el Aprendizaje Basado en Problemas? ¿Cuáles son los elementos teóricos que lo fundamentan? ¿Cuáles son sus características esenciales? ¿Cómo se implementa el Aprendizaje Basado en Problemas en las Ciencias de la Salud? ¿El proceso de razonamiento que implica llevar a cabo esta estrategia? ¿El proceso de aprendizaje que se lleva a cabo? Y, por supuesto, veremos también cuáles son las funciones y actividades que realiza un tutor. También las funciones y actividades que debe realizar el estudiante de las Ciencias de la Salud, que puede ser medicina, en enfermería, en odontología, en terapia física, entre otras licenciaturas. Además de estos elementos fundamentales del ABP, vamos a ver cómo se diseñan los casos. ¿Cuáles son los lineamientos fundamentales que tenemos que utilizar para construir casos o escenarios adecuados para que facilitemos el aprendizaje con los estudiantes? Y, finalmente, vamos a ver cómo se evalúan los casos que hemos diseñado, los escenarios, y también qué criterios se utilizan para evaluar el aprendizaje de los estudiantes, así como el desempeño de los tutores. Y un elemento fundamental, la realimentación que se debe otorgar, tanto a los estudiantes como a los tutores. En forma general, esos son los contenidos que veremos en este curso-taller. Ustedes tendrán ya en sus manos, seguramente, el programa. Y ahí vienen algunos otros detalles, como también la bibliografía que vamos a utilizar en este curso-taller. Pues, sin más, bienvenidos a este curso-taller de formación de docentes en aprendizaje basado en problemas. Bienvenidos.